En este tiempo, no solo nos pusimos y nos concentramos en armar una gran grilla, que nos sentimos orgullosos de armar esta gran grilla, no solo por los 50 aniversarios, sino por lo difícil que era para nosotros juntar Pire a Pire para poder tener esta grilla, esta característica. Hay que pensar que muchas de las cosas estaban dolarizadas, inclusive los contratos nacionales eran complejos y los pudimos llevar adelante. No solo que, y estoy mirando el número, es increíble, siento cuatro artistas, el número artístico que vamos a tener en estas noches, sino también en este tiempo nosotros nos desafiamos algunas cosas, algunas se van a ver, otras, gracias a Dios, como las cosas cuando también no se ven, es que hemos remozado y estamos trabajando para remozar todo el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Ustedes lo van a ver y tiene una obra que se ha empezado en silencio, con mucha prudencia, haciendo la recuperación de todo el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, inversiones que hace mucho tiempo no se hacían sobre el anfiteatro y que tienen que ver con la recuperación de los sanitarios superiores, que ya están listos, la reparación de todo el escenario de la ciudad de San Alcón, hoy tiene que estar con un trabajo muy muy importante para resolver problemas de frustraciones. También abajo del escenario todo lo que tiene que ver con las distintas oficinas, los distintos dormitorios y distintos lugares que tenemos, así como los baños, también se están interviniendo, todas las gradas también se están interviniendo, lo que estamos haciendo, se están arreglando las escaleras, las luminarias para el gaya, que realmente el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, que es único, brille de la mejor manera. Honestamente, me hubiera gustado llegar a poder hacer despechado el anfiteatro, no nos daban los tiempos administrativos para hacerlo si no lo hubiéramos hecho, creo que hubiera sido un broche de oro y que es una de las tristezas que tengo, porque habíamos juntado en la platita para poder hacerlo, pero muchas veces los trámites burocráticos complican poder hacerlo y no hubiéramos llegado a poder que funcione para el Festival del Litoral, pero creo que es algo que se merece el anfiteatro y nos merecemos nosotros. A la par de eso, también felicitarles, como ustedes han visto, se hizo la recuperación de los murales que están sobre la avenida, un mural pintado hace muchos años, hoy se lo ha respetado la intervención hecha y pensada en aquel momento y a la vez se ha hecho una ampliación de los murales que tenía arriba, que se había hecho, así que creo que lo hizo Garibotti y Neumann, si no me equivoco, así que felicitarles también porque son murales que homenajean a estos 50 aniversarios. Se está trabajando en la reparación del busto de Blas Martínez Riera, que es el que está en la avenida Mitre y Jujuy, así que eso ya está y ya me gustó y vamos a ver si preparamos otras áreas que son necesarias también. Así que hay una sumatoria de acciones que se vienen llevando adelante para este 50 aniversario.